Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, estamos trabajando cuando me dan una ecuación de la recta. Yo os insistí muchísimo en el vídeo anterior, os di muchísimo la brasa, pero es que es fundamental. Vale, sé que son un poco brasas, pero mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces es muy importante cuando a mí me dan una recta, una ecuación de una recta, en forma general, saber sacar su vector. Entonces a nosotros nos dan la recta R, la vamos a colocar así, que creo que queda más bonita, que es x menos y más z igual a 2 y 2x más y igual a 1. Nosotros decíamos, cuando solo nos preguntan el vector director, nosotros podemos recurrir al producto vectorial, a nuestro amigo el IJK, que yo llamo IJK, es decir, lo que tenemos que hacer es para calcular el vector director de R, es hacer el producto vectorial, que es IJK, de los vectores normales a los planos que me definen la recta. Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué tengo que hacer? El primer vector sería 1, menos 1, 1, ¿verdad? O sea, veis lo que multiplica a la x, lo que multiplica a la y y lo que multiplica a la zeta. Y el segundo vector que yo pondría sería 2, 1 y un 0, porque no hay zetas, luego hay 0 zetas. Vale, ojo con los ceros, que son muy malos los ceros, sobre todo como nota de examen. Bueno, y resolvemos ese determinante. Y entonces IJK, 1, menos 1 y 1. Y hacemos sarros, las diagonales, esto me da 0, esto me da más K, bien, esto me da más 2J, ¿vale? Bien, si queréis resolver el determinante por otro método, ya sabéis que yo os dejo. A mí me es indiferente, me da igual. Aquí 1 por 1 por I, más I, ¿sí? Y luego este de aquí sería un cerapio, más 0. Luego tenemos menos I, bien, después sería 2J, más 2J, y luego sería K, y menos menos 2, 1K más 2K, más 3K, 3K. Luego el vector director sería menos 1, 2 y 3, y este sería el vector director de R. Vale, bien, 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 Sergio, ¿vale? Me va a poner muy bien, ¿eh? Bueno, no era muy complicado. No es que sea difícil, ¿eh? Este método no es difícil, pero sí importante, ¿vale? No quiere, en matemáticas no es lo mismo importante que difícil, ¿vale? Hay cosas que son muy difíciles, pero bueno, no las podemos así comer. Pero hay cosas que son importantes y las tenemos que dominar sí o sí. Y como se nos olviden, la hemos liado para. Bien, ¿entendido? Vale, ya sabéis, ahí tenéis todo el curso desarrollado en mi blog. Y muy importante, que son muy importantes vuestros comentarios. Que me vayáis comentando si vais entendiendo las cosas, si no, sobre todo estas cosas tan importantes. Yo quiero que si hay mil reproducciones, por lo menos haya 60 o 100, mejor, 100 comentarios y 500 me gusta. Que me digan a ver si lo habéis entendido o no, porque esto es muy importante. Venga, entonces el siguiente ejercicio que tenéis ahí en el blog, lo hacéis vosotros, luego lo corregís y me decís si está bien o no, si lo habéis hecho bien o no. ¿Vale? Pues venga, acurralar vosotros. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.